Hoy presentaremos a Victoria Almeida, una modelo de moda talla grande muy hermosa y muy popular para las agencias de moda. Victoria Almeida nació en Brasil, pero creció en Italia y actualmente vive en ubicaciones como Estados Unidos, como en Miami y Nueva York, estas ubicaciones por su trabajo de moda. La modelo ha hecho colaboraciones con marcas muy prestigiosas como el caso de Victoria Secrets, también ha participado con canales grandes que trabajan en el mundo de la moda y el amor propio para las mujeres talla grande. Victoria Almeida ha conquistado más de 50.000 seguidores en Instagram, con una cantidad de 213 publicaciones sobre su trabajo y algunas fotos de su vida pública. Estos son algunos datos sobre su biografía como modelo. Victoria Almeida tiene una estatura de 5 pies 4 pulgadas, con un peso aproximadamente de 148 libras. Su color de pelo es el café y unos ojos color miel. La modelo ha participado en diferentes eventos tanto en eventos en vivos como para marcas y productos enfocados a la mujer talla grande. Su estado civil aún no ha sido publicado por lo menos redes sociales y conocemos poco de su vida privada. Sus colaboraciones han estado enfocadas a mostrar trajes de baños, lencería para mujeres, hermosos vestidos y ropa en general para la elegancia de una dama. En resumen, la modelo presentada en este contenido es una inspiración en la belleza de la moda talla grande para otras mujeres que quieran seguir los pasos de modelo en esta industria. Gracias por acompañarme en este contenido y espero te haya gustado la información.